That's my girl, that's my girl, that's my girl, that's my girl Hola, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Lady Diana y te doy la cordial bienvenida a mi canal Simplemente Lady Si eres nueva o nuevo a mi canal, bienvenido, bienvenida, es un placer tenerte aquí conmigo Hoy les traigo unos trucos navideños que yo sé que les van a encantar porque son trucos fáciles, rápidos y sencillos Así que no voy a hablar más, si te gustó este video recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal, corre video Utiliza 3 caramelos, pégalos con tape y transparente para que de esta manera puedas poner la tarjeta y te quede divino en tu decoración esta navidad Un snack fácil es fresa con crema batida, es sumamente rico y solamente necesitas crema batida y fresa, delicioso Recuerda que papel de regalo se desarme por toda tu casa, solamente necesitas un rollo de papel higiénico y listo Sabes que si pones leche al microondas por un minuto y después una cucharada de Nutella es la delicia más rica de todo el mundo Créeme, pruébelo y verán ¿Sabías que el raspador de papa te sirve perfectamente para raspar este chocolate y ponerlo arriba de tu topping de hot chocolates? ¡Oh, rico! ¿Quieres que tu taza de café tenga un toque navideño? Solamente necesitas un calcetín navideño y tu taza favorita y un poco de creatividad Utiliza papel de aluminio como papel de regalo, solamente necesitas una cinta y también un poco de creatividad Las cinco personas que voy a mandar un saludo este domingo son para Dome del canal Sometimes Check, un beso para ti Carla del canal Carla y Silva, un beso también para ti Erika Cárdenas, un beso Liz del canal Lizbeta, y Adriana del canal Adriana Corazón Besos para ti, gracias por siempre, siempre comentar en mis videos y dejarme algo lindo Yo lo aprecio mucho y me dan siempre ánimo de seguir adelante Así que les mando un beso desde aquí, desde Holanda Bueno chicas y chicas, este fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado Si es así, recuerda regalarme un like y compartirlo en tus redes sociales No te olvides de suscribirte a mi canal, porque de esta manera la familia simplemente le iría y agradecerá día a día También voy a estar yendo a Londres a abrir el año nuevo, así que te invito a que te suscribas Para que no te pierdas absolutamente nada, nada, nada de todo lo que voy a grabar para todos ustedes Así que me despido, les mando un beso y un abrazo y nos vemos la próxima semana ¡Chao! ¡Besos! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!